Yo creo que veo la vida diferente Porque me dicen loca frecuentemente Solo porque voy por los caminos que quiero Pero pa' mi nadie entiende mi mente Te pido que me hables más bajito Que para mí tú no eres el más bonito Pero esta noche cuando rompan los compas Se bailaremos juntos pegadito Porque esta es mi naturaleza Para todo el mundo me estoy viendo en la cabeza Y yo lo acepto, a mí me falta alguna pieza Pero te traigo un bailoteo que si empieza Te saca la tristeza Mi naturaleza Pa' que lo bata, bata como mayonesa Mayonesa de la más espesa Pa' que te traigo un bailoteo que si empieza Te saca la tristeza Voy Porque tengo ese tumbao' que te traía loca'o Como chicle lo tienes pegado El ritmo te pega y te deja noca'o En el suelo cansa'o Vamos por otro round Dale que todo se vale en este pari hasta que el sol sale Sabe que somos reales a puro instinto como animales Dale que todo se vale en este pari hasta que el sol sale Sabe que somos reales a puro instinto como animales Dale, dale, dale Porque esta es mi naturaleza Para todo el mundo me estoy viendo en la cabeza Y yo lo acepto, a mí me falta alguna pieza Pero te traigo un bailoteo que si empieza Te saca la tristeza Mi naturaleza Pa' que lo bata, bata como mayonesa Mayonesa de la más espesa Aquí te traigo un bailoteo que si empieza Te saca la tristeza Yo soy así Así nací Así nací Yo soy así Yo soy así Así nací Así nací Yo soy así Yo soy así Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me pierdes en moda Yo te besaría, pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo No me dices, pero no me dices me Yo te dejes que sí Sí, tal como ti